...en la femenina, están divididos en tres grupos, básicamente. También de acuerdo a los países en el sorteo que se va haciendo, van pasando y luego de que pasan todos los gimnastas, hoy mismo se va a armar el podio del All-Around individual, es decir, se suman las seis notas de cada gimnasta en la rama masculina, cuatro en la femenina y allí tendremos el All-Around. Y también hoy, Ivo, se define la competencia por equipo. Tal cual, tal cual y está bastante interesante porque el equipo A que está compitiendo ahora, el equipo femenino, está bastante bien en relación a las notas, sí, con el equipo, así que va a estar interesante.